¡Suscríbete al canal! Por alguna extraña razón no te has suscrito Te invito a que lo hagas Dándole en el botón que dice Suscribirse aquí abajo Y también que le piques a la campanita Para que te avisen cada cuando subo videos Ya sé que esto se ha vuelto como súper cansino Los grandes youtubers no les avisa Sus suscriptores, yo que ni siquiera llego A los 500, pues menos O sea, menos Están teniendo un tiempo agradable Mientras se cocina su pavo, su lomo Su pierna Estén desmenuzando el bacalao O no sé qué onda Este maquillaje es una propuesta para que ustedes Lo puedan usar esta noche, esta noche navideña Es rojo, verde y con dorado Está súper bonito Vean, vean, vean Y la verdad es que me quedó mejor De lo que esperaba, yo pensé que iba a ser un total fail Y pues no, la verdad es que sí me está gustando Lástima que no tenga Nada que pueda utilizar En la fiesta navideña Con este look No sean de México Porque en realidad no tengo idea Si en los demás países hispanohablantes O mayormente católicos lo hagan En México celebramos Navidad de Nochebuena Los días somos un poquito extraños Pero sí, celebramos Navidad de Nochebuena Nosotros tenemos en Nochebuena No en Navidad Pues espero les quede súper rica la cena Coman sin culpa En serio De todos modos van a engordar Y para dentro de una semana Inicia Año Nuevo Y pueden hacerse el propósito de bajar Los como 5 kilos que subieron En estas fechas navideñas Algo así Y pues si ya eres como que Curvy plus size como yo Pues creo que no vas a comer con culpas O sea Es que yo no entiendo a esa gente que come con culpas Yo siento culpa de no comer Ahí la diferencia Les mando un súper súper abrazo Así No se ve Así Y pues sí Pasemos al tutorial Mis ojos Por eso los he acercado un poquito más Voy a estar usando El 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 Serum Nectar Voy a estar tomando la paleta De esta de la Indestudio La mía es la Colorful Artist Palette Esta Sombra de aquí Crease brush La voy a aplicar En mi cuenca Voy a estar tomando Esta brocha de aquí Voy a usar Este tono de aquí Que es este rojo Y también lo voy a usar Para intensificar aún más La cuenca Como ven Se desvaneció un poquito De naranja Entonces voy a ponerlo Tantitito arriba Con el mismo Esta misma brocha Voy a usar mi parpadito De aquí Queda un poquito Sucio Entonces voy a estar Ocupando la I Love Color Intensifying Para limpiar ahí Voy a utilizar con este Que es el Large Concealer Voy a estar tomando esta brocha Que es la Eye Shading De Marifere Y voy a estar ocupando Este pigmento Súper bonito De Bisú Que es en el tono 38 Por ahí se puede ver Mirarles Que tan Tanto se adhieren Las cosas a Necta Lo estoy usando En seco Nuestro siguiente paso Vamos a necesitar Pegarnos Una de estas cositas Aquí Será la paleta de Adara Voy a tomar la sombra negra Para darle un poquito De profundidad A esta zona Otra de estas Crease Taper Blending De Marifere Con eso voy a estar tomando Otra vez Esta brochita Y con Esta preparación Que es de Propilenglicol Con agua Se la voy a aplicar Tomando este glitter Holográfico Dorado De Bisú Que es precioso Es en el tono Número 23 Utilizar el delineador Negro de Naturón Y me voy a estar Delineando De gatito Mi ojito Después de eso Voy a estar usando Mira de Tella Y me voy a aplicar Una capa Están usando El modelo Cassiopeia De las 3D Y si oclas Vean Ese Hollow Me pongo las pestañas Me hago el otro ojo Y regreso con ustedes Para acabar mi rastro Ya que Acabamos los ojitos Bueno Casi Acabamos los ojos Aún no Néctar nuevamente ¿Por qué vamos a néctar? Voy a utilizar También Ambrosia Ambrosia Es Para rellenarme Mis poritos Y voy a estar Utilizando La Porofocus Foundation O base En el tono Buff Beast Una esponja Y la voy a difuminar Están usando Camouflage Concealer De Essence En el tono Die Snude Voy a tomar El elixir De diosa Persephone Y este va a ser Mi iluminador Entonces Lo voy a aplicar A toquecitos Utilizando la Contour Palette Nuevamente Y Voy a estar Utilizando Esta sombra De aquí Para contornear La Quick Contour Brush Voy a tomar Mi Highlight And Glow Y voy a estar Tomando El Ahora de diosa Igual En Persephone Y esto Lo voy a ocupar Para sentar Un poquito Esta zona De aquí Nada más Que siento Que necesita Más glow Voy a tomar La Teng Color Professional Blush De BH Cosmetics Y voy a estar Utilizando Este tono Como melocotón De aquí Con este Naranja Usando La Duo Fiber Para terminar Y ya Hacerme las cejas Más bien Voy a estar Utilizando Este labial De Peacock En el tono Vine Es de su Velvet Lips Volumen 1 Y Siempre Imitados Jamás Igualados Y bueno Nimpas Así es Como nos queda Este look Ya con todo De ceja Rellenita Y todos Los detalles Espero les haya gustado Muchísimo Y también Espero que tengan Una cena Súper Rica Navideña Y pues Nos vemos Pronto En Otro tutorial De fiesta De fin de año Aquí En mi canal De YouTube Bye